Agárrate duro que lo que viene es candela pura Que va a dejar mucho de calgar en Marquisimeto con mucho talento guaro Estamos rescatando todo ese talento que está por allí en las calles, en los canales de televisión Y vamos a tener de anfitriona a alguien que tengo de este lado A nuestra querida Yenimar Crespo Que va a estar ese día con nosotros Llevándoles a ustedes todas las incidencias tan malas que somos, ¿no? Por supuesto que sí, Daniel, ahora cuéntenos un poco más detallado Bueno, qué podemos disfrutar de esta obra Aunque yo sé que no nos puede adelantar mucho Pero qué personaje vamos a poder disfrutar en esta obra Bueno, vamos a ver personajes como Kareli Karillani Y también nuestra querida Gumercinda que la está haciendo en este caso Elias Show También vamos a ver a Kata, a Marichichi A Guga, el ministro de la tramoya, según Vanessa Serial Bueno, muchísimos personajes Todos uno más loco que el otro, ya ustedes se podrán imaginar Ellos se representan en los siete pecados capitales Que ya todos ustedes saben cuál es Y nuestra madre querida es la Gumercinda Que es una señora que ya ustedes saben cómo es ella Así como amargadita ella Sí, de verdad, medio repugnante Sí, de verdad, y bueno, vamos a poder ver todo eso este 14 de mayo En el Hotel Tiffany desde las seis de la tarde, así que todos pendientes ¿Cuáles son las expectativas, mi amor, para este evento maravilloso? Bueno, esperamos que toda la gente de Barquisimeto se acerque hasta ese lugar Hacer también de eso una obra un poquito más extensa para llevarla y girarla por toda Venezuela Y bueno, que todo el mundo disfrute y aproveche ese día tan especial de las madres Que todos los días para mí son para las madres Las madres no solamente un día Exactamente Todos los días Y tienen única presentación o cuántas veces se van a presentar Cuéntame un poquito de eso para que la gente esté allí súper atento Eso, por ahora tenemos esta sola función Y bueno, depende de cómo nos vaya aquí Vamos a seguir haciendo cosas buenas para todos ustedes Claro Exactamente ¿Alrededor de cuánto tiempo va a durar esta hora teatral? Alrededor de dos horas Dos horas en donde no vas a parar de reír Vas a estar con él Bueno, algo muy importante es que es el estilo del microteatro en Caracas No va a haber un escenario sino que vas a estar con el comediante Vas a estar así interactuando con él Y va a estar algo bien chévere para que las personas no se aburran y puedan estar contigo ¿Dónde podemos adquirir las entradas? A través del 0414 357 0797 0414 357 0797 Pueden llamar y por supuesto adquirir sus entradas para este gran Stand Up Comedy Exactamente Y yo sé que cada vez que vienes siempre nos tienes grandes sorpresas Y bueno, yo sé que por allí vamos a estar rifando unas entradas por las redes sociales, ¿no? Bueno, producción, ya saben por allí las entradas Por ahí hay que hablar con producción para que nos den nuestras entradas Pero sí, vamos a darles cositas buenas al cotilleo Claro que sí Nosotros seguimos aplaudiendo a estas iniciativas pues que son maravillosas Y bueno, allí estaremos Allí estaremos en tu evento maravilloso Pues por supuesto apoyando a nuestro talento regional Bueno, ya ni ¿Por qué darle el nombre a 7 pecados y una madre? Mire, eso fue una cosa muy loca que se nos ocurrió Se nos ocurrió a mi socio aquí que está detrás de las cámaras O se le dan de otro Connie, saludos Ajá Y a mí que se nos ocurrió No sé, a todo el mundo le encantan los pecados Todos nos sentimos identificados con un pecado Y bueno, una madre porque es el día de las madres Y quisimos unir ambas cosas para que sea algo cómico Pero también algo que sea dedicado a las reinas de la casa Como son nuestras manos ¿Y es una obra adaptada a todo el público en general? Así es, pero preferiblemente de mayor de edad en adelante Ajá Porque es algo jocosa, algo sudita de tono Algo como humor negro Como humor negro Entonces es para toda la familia, claro que sí Pero es mejor que vayan, si van a ir menores de edad Por supuesto con supervisión Y por supuesto todas las personas que quieran ir a adulto contemporáneo En adelante Exactamente, Daniel ahora Un mensaje a toda esa gente que nos está viendo Por todas las cámaras de Somos TV Y el cotilleo para que bueno Asistan a esta obra teatral Para que apoyen este talento regional Así es, les recordamos que es este 14 de mayo En las instalaciones del Hotel Tiffany Desde las 6 y 30 de la tarde Por favor, apoyen a todo el talento regional No solamente actores, actrices, cantantes, payasos, malabaristas Aquí tenemos de todo Porque Isimeto no es nada más la capital musical Sino la cuna del talento en toda Venezuela Y tenemos muchísimo, muchísimo talento en Venezuela Exactamente, redes sociales que nos puedas nombrar Ok, a través de Tmanagers T de Tetero Managers 2.0 Ahí van a poder en Instagram Van a poder saber un poquito más de información De todo lo que se va a estar realizando con esta obra En cuanto a si se hace una gira al nivel nacional, Daniel ¿Se van a ir cambiando el elenco? Esperemos que no Pero quizás podremos agregar a alguien más Podríamos tener extras Podríamos tener a Jenny Mara Aquí nuestra amiga también A todos, no sé qué Sabemos a ver qué podemos hacer Pero sí vamos a tratar de hacerlo a nivel nacional Y por supuesto con el mejor talento guaro Lo más importante es que tenemos que tener nuestro talento Y bueno, si lo puede Vanessa Senior Si lo puede Norky Batista Si puede Chatein Nosotros también podemos Sería genial Claro que sí ¿Cómo fue el casting? Hicieron un casting previo para el elenco ¿Cómo fue? Bueno, mira, eso fue sacándolo de todos los talentos de Barquisimeto Gente que hace stand-up comedy Gente que es de televisora Que son personajes de televisora O sea que podemos decir que ya los tenían como medio visualizados Sí, ellos estaban fichados Inclusive faltaron más Pero bueno, vamos a trabajar con estos Y adelante vamos a seguir anexando más Para otros proyectos que tengamos Por supuesto que sí Daniel, ya hemos llegado al final del programa del día de hoy Por último que ya vuelve a recomendar esta obra de teatro Para que la gente allá en casita Asista en este fin de semana a esta obra de teatro Así es, nos esperamos este 14 de mayo en el Hotel Tiffany Chill Out, arriba, arriba en las alturas Vamos a estar allí con todos estos comediantes Con Jenny Marcrespo Con todas las personas de Somos Televisión Que nos van a estar acompañando allá Por supuesto que sí Así que no se lo pierdan 6 y 30, Hotel Tiffany, 14 de mayo 7 Pecados y una madre Exactamente, nosotros hemos llegado por El Cotilleo Día, se acabó este jueves Que te quiero jueves Que espero que pasen una feliz noche Las redes sociales, arroba Somos El Cotilleo Para que interactúen con nosotros Arroba, Jenny Marcrespo, arroba Daniel J.T.A. Silva Ajá Y arroba, Iván Nipetí De esta manera sí pues finalicemos Y será hasta una próxima entrega Mi gente bella Pásenla bien Nos vamos con el video musical de Dulce María Que se está estrenando esta semana Así que disfrútenlo Chao, chao Simplemente yo no sé llorar Si no duele que no me conoces Tú no sabes de lo que estoy Ya no te equivoques Pero te voy a confesar Que si me da curiosidad Saber lo que te hizo pensar Que me podías lastimar Quien te creías Tendrías que haber sido todo para mí Si me querías echar alguna cicatriz Se necesita más que un hombre como tú Para subir así Romperme el corazón a mí Va a ser difícil para ti Y yo jamás lo voy a permitir Me parece injusto darle más Qué importancia Algo que no lo tiene Lo que tú llamas amor O yo lo llamo diferente Pero te voy a confesar Pero te voy a confesar Que si me da curiosidad Saber lo que te hizo pensar Que me podías lastimar Quien te creías Tendrías que haber sido todo para mí Si me querías echar alguna cicatriz Se necesita más que un hombre como tú Para subir así Romperme el corazón a mí Va a ser difícil para ti Y yo jamás lo voy a permitir Tendrías que haber sido todo para mí Si me querías dejar alguna cicatriz Si me querías dejar alguna cicatriz Tendrías que haber sido todo para mí Si me querías echar alguna cicatriz Se necesita más que un hombre como tú Para subir así Romperme el corazón a mí Va a ser difícil para ti Y yo jamás lo voy a permitir Simplemente yo no sé llorar Si no duele tú no me conoces Esto fue todo por hoy Recargaremos las baterías Para seguir reventando la farándula En el próximo programa